La verdad que tuvimos una linda experiencia de recorrer este camino del humor que nos está llevando por lugares insospechados. Y fue así como ganando un concurso que lanzó Fátima Flores, llamado El Desafío Imita, bueno, sorprendentemente para mí y para nosotros nos llegó la invitación de ir a participar como resultado de haber ganado esta primera instancia de un concurso que continúa buscando imitadores del país. Y bueno, precisamente el premio era ese, nada más y nada menos que actuar con Fátima Flores una noche en su espectáculo Genias, Las Mil y Unas Fátimas, que está llevando a cabo con un éxito impresionante en Villa Carlos Paz este verano. Bueno, uno ve en este momento todo el camino recorrido que en cada escenario de aquí de la ciudad de Galvez, las oportunidades que a uno le dieron, sirvieron para ir aprendiendo, a enfrentar a distintos públicos, a desenvolverse en un escenario, a controlar un poco los nervios, la ansiedad, que no nos gane ese miedo. Aprendimos mucho de la mano del Festival de Humor Canto y Baile, que impulsa el senador Danilo Capitani, a quien agradezco también la oportunidad de haber hecho unos importantes pasos en el humor, llevando nuestra propuesta de imitaciones a todos los pueblos del departamento. Así que, bueno, uno se acuerda de ese camino recorrido y por suerte lo viví muy tranquilo. No es fácil estar al lado de Fátima, yo me acuerdo que la pude ver solo 5 minutos antes de salir a escena con ella, porque nos tocó romper el hielo ante un teatro coral que estaba colmado de gente. Y, bueno, 800 personas creo que escuché por allí, que está realmente, hace dos funciones por noche con un importantísimo éxito. Y, bueno, una obra de teatro sumamente recomendada para aquella gente de la zona que tiene pensado vacacionar en el mes de febrero en Villa Carlos Paz. Bueno, yo llegué, no tuve tiempo ni de ponerme nervioso, porque llegué media hora antes al teatro, allí en contacto con los productores. Lo que hay que remarcar es la calidez humana que tienen atrás de escena, tanto de los bailarines hasta Fernando San Martín, que es quien lo conocemos aquí como el mejor imitador de Sandro, creo, del país. Allí interpretando a Cacho Castaña, a Julián Labruna, que es un poco de la mano del stand-up, es el que aparece en escena varias veces para darle tiempo a Fátima Flores para que se cambie. Y, bueno, recibiendo eso, buena onda de todos, una excelente atención de Norberto Marcos, quien es el marido de Fátima y es el productor general. Así que, bueno, sorprendido de eso, ¿no?, de la buena onda que reina atrás del escenario. Yo creo que la respuesta de la gente fue bárbara. Yo me vine con una gran alegría de un público que está bien, va predispuesto a pasarla bien, va predispuesto a ver humor, a ver imitaciones. Así que improvisamos una... no practicamos nada, una rutina con Fátima de aproximadamente 10, 12 minutos, donde ella, caracterizada magistralmente como Susana Jiménez, me entrevistó a mí como el ganador del desafío imita. Y, bueno, hice varios personajes, un Messi muy tímido, un expresidente de la Rúa, el Papa Francisco, al presidente Macri, a Maradona, entre otros personajes. Y, bueno, con una excelente respuesta de la gente que no paró de reírse, gracias a Dios, si no me bajaba en el primer minuto. ¿Cómo es eso de que la gente te pedía fotos allá en Carlos Paz? Bueno, sí, no exageremos tampoco, ¿no? Bueno, apenas salíamos del teatro y tuvimos el contacto con la gente, se acercaba, la gente nos saludaba, bueno, fue puntualmente la anécdota que me queda grabada desde una persona del público que se acercó a pedirme una foto, así que es lindo sentir el reconocimiento de la gente. Mientras tanto, Fátima se sacaba a 800. Dejando un poco que la vida nos sorprenda, ¿no? Porque nunca habíamos ni animado a soñar a vivir una experiencia de este tipo, como lo fue de Canal 9 también. Así que muy agradecido de todos los medios de Galvez, la difusión, el apoyo que le dan a, no solo a mí, sino a cada expresión cultural y deportiva que le dan. Esto nos permite llegar a muchos lados. Yo agradezco cada mensaje y cada me gusta a través de las redes sociales. Por ahí uno no puede responderlos a todos, pero todo eso me impulsa a seguir tratando de hacer reír y bueno, ahora tomándolo con un poco más de responsabilidad, ya que por ahí la gente cuando te va a ver va a ir con otra expectativa y uno lo hacía un poco casero si se quiere el tema. Yo creo que hay que ponerle mucha dedicación, mucho esfuerzo y si alguien descubre que tiene la posibilidad de imitar o algún personaje que le meta fichas, que el camino es duro, pero es lindo, no se disfrutan tanto los resultados, sino los resultados también, pero el camino no hay que dejar de disfrutarlo. Así que que le pongan fichas y que no dejen que por así los sueños se duerman, porque yo creo que hay que ir en busca de ellos y disfrutando del camino.